La actual temporada de lluvias en la entidad zacatecana ha dejado como resultado cinco personas que murieron ahogadas lamentablemente, ya que intentaban cruzar los arroyos, cayeron y se los llevó la corriente. Dos menores de edad en Jerez y tres adultos en los municipios de Villa García, Guadalupe y Valparaíso respectivamente. Así lo informó Antonio Caldera Alanis, jefe de bomberos. Los que se atribuyen a la temporada de lluvia, dos en Jerez, dos menores, el primero de 14 años, el segundo de 5 años, uno en Villa García, adulto de 86 años, fue arrostrado por la corriente, localizado en Guadalupe, un masculino de entre 45 y 50 años, desaparecido el domingo, se localizó el lunes, y el día de Valparaíso, desapareció el lunes, se localiza el martes, en la noche, en la sierra. Es un masculino de 64 años. Intentar cruzar el arroyo, y bueno, los arroyos están elevados y trae una velocidad que puede mover incluso vehículos, arrastrarlos. Para México Explorer, Cristian Acuña.